Sí, porque había una barrera muy importante en España y es, hace falta visibilidad. Entonces, si el FC Barcelona llena varias veces el Camp Nou y tiene una afición detrás, la selección española como equipo, por decirlo de alguna manera, no tenía afición. Entonces, los partidos que jugaba España en cualquier campo, pues tenía varios miles, pero no estaba, digamos, acudiendo en masa la gente a verlas. Entonces, para mí el primer cambio es que ahora España tiene afición y que va a dar gusto. Cuando se hagan partidos en este país, que la gente acuda masivamente a ver a las jugadoras. Que, por cierto, ya van a jugar el 25 de septiembre en Córdoba, en el Arcángel, un gran partido, porque van a empezar a pelear para poder ir a una olimpiada, que es lo que quieren todas. Pues es que son extraordinarias. Son extraordinarias como jugadoras, son extraordinarias como personas. Y yo les he visto algo que hasta ahora no lo había visto, que es la resiliencia, la capacidad de reacción. Porque un equipo que está ganando y en un momento que quedan minutos para acabar el partido, te meten un gol y en vez de verte hacia abajo, que marques otro y tú ganes dos partidos de eliminatoria, en minutos, dice la capacidad no solamente técnica, sino grandísima mental que tienen estas jugadoras. Ellas son el mejor equipo del mundo, pero no nos olvidemos que España tiene la mejor cantera del mundo, porque somos campeonas europeas y del mundo en todas las categorías inferiores. O sea, esto ha sido solo la punta del iceberg de lo grande que puede ser España.